hola camarón sin cola, cama, maca, buenas, ¿qué tal? ¿cómo ha estado? ¿cómo la está pasando este día tan hermoso? ¿como usted? ay, ¿y quién le contó eso usted? ¿quién le contó de chambre? ah, ¿quién le contó de chambre? ay, de veras, qué bonitos son, y es morenita, ¿le regala sus ojos usted? ay, qué bonitos son, hasta la sonrisa, mire, qué bonita ay, qué chinita, ni se le dieron a todos también es familia tuya? sí, es morenita ¿también es familia tuya? ¿cuál es? vaya ¿gleydi? 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 ¿te tienes novio, gleydi? no, ¿cuántas que tenés? ¿quince? ¿quince? trece 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 y mira, qué grande está chula qué bonitos los ojitos ajá, bien, bien amarillito, calzucito ¿tu familia? la, la morena de ojos claros vos igual que Ozuna, ¿verdad? 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 ¿por qué? ¿con los de este niño usted? de mi vida, te suyo el chero ah, pues te negó familia te negó, mira te está negando, mira te negó, papá, te negó es cierto vos la miras como prima de todos modos vos la miras como prima es en las colonias ajá ¿cuántas casas hay aquí usted? aquí para aquí 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 ¿cuántas hay? una solo una ¿y esta es de quién? y allá al fondo en la cocina en la cocina ok ah, yo pensé que otra casita vaya, ¿cuál es su nombre? yo estoy ah, ustedes me vi entonces ah, hasta allá que yo ah, y entonces ¿cómo hacemos para dejarle su canasta? no, hasta allá que yo ah, pues nos lleva a enseñar ah, pues nos lleva a enseñar está bueno voy voy a conocer dónde vive ella ah, vaya, entonces él no va a llevar vaya, es nuestro guía que andábamos ando trabajando con nosotros trabajando anda ¿cuál es su nombre? Edith y quien le vino a chambre a que andaba mandando ayuda ¿qué? ¿qué? yo guardo es como la más que rápida es como la lluvia comenzado la plaga era así vaya, entonces Edith aquí le vamos a dejar a usted una ayuda de parte de personas de buen corazón Grendon pesa 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 que bajale ya al murito Grendon bueno, si quiere agradecer sí, muchas gracias a todos ustedes y a la persona encarnada bueno gracias 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 y entonces ¿cómo seamos? vamos nosotros vamos si quiere empieza a caminar nosotros ya nos va a llevar yo no voy a llevar pero ahí hay que me haya sepa ahí o si quiere si viva más arriba donde Chepe esperen donde Chepe y ahí la vamos a dejar para que le quede menos el trayecto para caminar entonces ahí esperen donde Chepe ahí esperen es nuestro guía esta casa no creo no esto tampoco allá hay más casitas si van a ver los lujositas pero ¿cuáles? si los casas bonitas miren bien pintaditas y todo creo que hasta la calle de la escuela a ustedes fueron aquí para adentro ahí en casita ahí se pareja que ya todo para darle hasta la mera punta todo eso loco un camión vamos igual que ella para pasear los réplicos que están todos estas de aquí parecen en hacienda para allá hay un pajillo así de es como cinco casas viejo así bastante necesitada aquí como cinco la última todo es caminando porque ahí no para entrecarro nosotros la llevamos caminando vamos caminando vaymosle echemos una una a cada uno pero de aquí ¿cuántas son por todos? porque nos vamos con un carro pues sí solo un carro solo uno solo uno ahí para quedarnos por ahí comida para todos vieron ahí he traído la caja buena ¿qué tal señor? ¿cómo está? todos los alumnos ahí fueron ah vaya aquí que ya mandarle dulce no porque ya salieron los niños ahora yo vamos a dejar pegar por eso la banda que tienen aquí solo ellos déjenle uno dulce con permiso permiso vamos a ver para allá viejo hola aquí no venimos nosotros cuando venimos no pero mandamos a Ale y a y a Zapo que vinieron a conocer antes el Zapo dentro del hombre miedo le daba Ale ¿cómo estaba esa calle para adentro que nos dio miedo? Ale ¿cómo estaba esa calle que nos dio miedo para adentro? esta o la otra esta o la otra calle aquí leí para allá a aquella viejo donde se metieron hay una casa ah o sea que o sea que ustedes o sea que ustedes ¿qué viejo? subieron aquí donde subimos ahorita con Kevin ajá pero nos dio miedo viejo ah y ahí se regresaron ahí nos regresamos huela gran chica no no bueno le presento la casa mía la de tus sueños buenas buenas yo me he metido buenas habrá gente si ahí está la señora buenas con permiso se puede vayan bien ven ven cuidado con la lámina que está peligrosa aquí por eso han dejado esto para que nadie pase por ahí mire está bien peligroso buenas es que si pobre la gente aquí humildemente con permiso con permiso hay disculpe ustedes que vengamos a invadirlas así fíjese pero venimos a regalarles una bendición si la aceptan aceptaría una bendición depende como dijo aquí está la bendición de que depende usted si es buena o si es mala verdad pues yo diría que bueno bendición de nueve meses que si fíjese que tiene que pagar 200 dólares por la bendición así es a vender a veces no es completamente regalada fíjese que la mandan a regalar aunque parezca increíble verdad pero personas de buen corazón que dijeron bueno nosotros ahora tenemos posibilidades entonces ahora vamos a compartir con la gente que necesita así que pensamos en ustedes el jocotillo se llama aquí verdad y vamos también para agua fría así que les traemos esta ayuda si ustedes la aceptan es completamente suya sin pagar nada está bueno esto ya aceptó con miedo está suya tantéguela tantéguela está pesadita está valorada en 50 dólares bueno ahí hay otra casita si es otra podemos pasar podemos pasar por aquí pasamos bueno con permiso ahorita vamos a pasar ok cuidado pollito por los árboles por eso está bien húmedo también así bien con permiso cuidado con las pollitas como que es con dominio buenas ah no me consuelo que consuelo que ella para mí está bueno usted con permiso iba a tener una silla de esta me olvidó usted quiere sentar bichito qué cómodo bueno aquí hay otra en el baño la cocina gracias muchas gracias con permiso fíjese que le mandan a regalar por aquí a ustedes su familia una canasta de víveres valorada en 50 dólares que lleva productos de primera necesidad si ustedes la aceptan es completamente suya sin necesidad de pagar nada cómo no va a recibir la bendición de esto eso me llega gracias gracias a dios y a los que se la acuerdan de esto se acuerdan de que hay unos peregrinos aquí en los lugares y a ustedes le agradecemos por su trabajo gracias gracias su buena voluntad a ustedes cómo no vamos a recibir esta bendición ahí viene mire valorada en 50 dólares así que es todo hay ustedes bueno hay otra casita por acá montó y trae más cuántas casas hay aquí entonces dejemos la de ellos y después nos vamos acá pero en la casita que está construyendo mire y ese va a ser un centro comercial usted o qué porque qué cazón le ganaron la humildad de la vez la están levantando con adobe pero está bien que hay gente que superaba usted está bien está bien si están en Estados Unidos y qué bueno que ahorran sus bichitas para hacer algo bonito con permiso con permiso vaya muchas gracias falta la casita de aquí entonces bendición ahorro sacrificio ahorro que les va bien ahora gracias a Dios a la casita que dejaron acá no aquí había una que dejamos la tierra ahí al fondo buena se puede permiso si una hay una casita por acá aquí está la casita casi la dejábamos mire usted bien escondida con permiso aquí puede bajar aquí aquí bajamos nosotros buena quien vive acá usted hermana de ella es que así aparecen ustedes están haciendo la gallina allá le encontramos allá miren vaya este entonces ustedes aquí no ustedes tienen su casa ya ok qué tal cómo está usted con la madre usted vive solita o con su hija permiso que le hable duro porque no oye escucha usted escucha bien no tanto no tanto vaya a ver si necesito traductor ves una gritona la sarca espera mantener el flash pues vaya cómo está me hablan duro para que no vaya ahí me avisan si le han lo más duro así vaya espérame me tiene cerquita si le oye ah vaya como ha estado yo no estoy no estoy muy bien tengo ya casi años de estar botada qué tiene enfermedad me cayó primero qué enfermedad tiene qué enfermedad tiene ahorita me están curando de un mal que me dieron en el estómago yo no creo es como que se tapa uno del colon del colon si de eso me están dando remedio ah pues ya somos dos yo también así estoy enferma del colon yo así me llevo el doctor mi hijo y me eso me ayudó y cuál es su nombre Petrona y usted puede caminar todavía ya no camina ya no solo sentadita se mantiene pero despacio camina despacio que yo ya no sé cuántos años tiene tengo 84 ah sí bueno entonces pero imagínese que nosotros jóvenes y todos fregados eso tienes razón fíjate entonces se llama Petrona dijo vaya entonces Petrona aquí le vamos a dejar una bolsita de ah ya se la dejaron no la presentó hombre este diablo mire solo póngala para que la vea para que la vea mire todo lo que lleva en 50 dólares ahí le pueden hacer arrocito lechita bien en caparina y aparte de eso le vamos a dejar 20 dólares 40 dólares y 60 dólares para que se compre alguna medicina que puedan necesitar así estoy pidiendo a mis hijos yo ahora me he dado hijos mi Dios pero ya están solos están acompañados me está ayudando mi nieto curándome que los nietos así somos bien cariñosos para entonces si gusta agradecer lo podía hacer a esa persona que le mandan a regalar esta bendición le quiere decir gracias me mira mi vida y Dios me cuida porque ya un año me dieron me trajeron también hace un año la última vez que le regalaron algo me trajeron ahí de la de la de la iglesia no de la del comité pero aquí de que estaban ahí en el puente pero solo a usted porque estaba enfermita quizás si quizás bueno entonces ahí le dejamos el dinero y le dejamos la canasta también oiga bueno 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 aquí estaba dormida estaba allá porque como débil estoy si la débil me recuerdo y no la comida también no quiero comer ¿por qué no quiere comer? le duele si no le duele sabor así como usted tiene que darle sopita y verdura así ya desechas o en sur pero es caro bueno con permiso niña patrón feliz día gracias gracias que se recupere pronto gracias con permiso adiós gracias 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 a la mamá de coco también aquí ¡Ay, bueno!